Bueno, 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 Nakamasueri, sean todos ustedes bienvenidos aquí a este canal cristiano de One Piece, donde rezamos todos los jueves, juernes de One Piece, aunque últimamente viernes, pero ahora hablaremos de eso, precisamente, de eso, que rezamos todos los juernes a Roro no a Porro. Hoy venimos, Nakamas, con una entrevista muy interesante, con un invitado súper especial. Alex, lo primero de todo, muchas gracias, antes de que empiece a meter la chapa por esa suscripción. Hoy venimos con un invitado muy especial, el cual seguro que todo el mundo conocéis, o si no le conocéis, seguro que habéis leído algo ya suyo, alguna obra suya, y es nada más ni nada menos que el todopoderoso creador de Wanted Fansub. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Qué tal, Tinto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, hombre, faltaría más. Bueno, preséntate un poquito, tío, preséntate un poquito para esa gente que igual no sabe quién está detrás de Wanted Fansub, Wanted Fansub, no hace falta que desnombre ni nada, evidentemente. Ya sabemos que, bueno, por eso esta imagen de W de Wanted, ¿no? Porque no queremos que estés Wanted literalmente, así que, bueno, cuéntanos un poquito, si quieres, quién está detrás, dentro de los límites, que tú veas conveniente. ¿Y qué es Wanted Fansub también, para la gente que dice quién coño es este señor, ¿no? Que no creo que haya gente así, pero bueno. Pues, literal, el Wanted Fansub está prácticamente dirigido por, como yo mismo me domino, el most wanted o el más buscado. Por motivos que tú ya debes entender, lo que tiene que ser es hacer una traducción de una forma un poquito dudosa, ¿me entiendes? Ajá. Pero, ¿cuál de fans? ¿Dudosa, no dudosa, entiéndase, no dudosa de mal o de rara, sino dudosa sospechosamente legal, digamos? Se puede decir de esa manera. No, porque no somos nosotros la fuente oficial, sino que no somos una cuenta de fans, en la cual amamos exclusivamente One Piece, y por la cual fue que por One Piece que se creó. Pero entonces, como lamentablemente muchas traducciones oficiales no han tenido una buena traducción, y aparte teníamos que esperar mucho, y a veces una calidad muy mala de lo que viene a ser en tanto imagen, es por la cual Wanted se creó. Vale, o sea, ¿por qué decidiste meterte en el mundillo? O sea, sobre todo por eso, por el tema de que igual las calidades eran un poco malas a veces, o sea, imágenes muy poco borrosas, los famosos Rouse, que llamamos, que son como esas fotos directamente a la imagen en lugar del digital. ¿Por qué decidió Wanted Fansub ser creado? En primer lugar, nosotros lo creamos, bueno, yo en este mundo prácticamente de One Piece llevo casi un poquito más de 21 años, desde mi infancia, leyendo, disfrutando día con día, semana con semana, todo lo que es esta maravillosa obra que es One Piece. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que hemos ido experimentando nuevos fansubos, nueva gente que creaba y traducía, las calidades cada vez eran mucho peores. Y fueron estos últimos años, dos, tres años atrás, cuando personas dentro del mundo que compartían los Rouse, que eran de acceso libre para todas las personas, para que cualquier fansub, cualquier persona pudiera tener su propia traducción, o pudiera traducirlo para ellos mismos, si yo leía en japonés, comenzaron a borrar diálogos, comenzaron a cobrar por todo este tipo de, ¿cómo te puedo decir? Todo este tipo de... De repente negocio. Contenido, y lo comenzaron a hacer un negocio. Y ahí es donde se formó el Bajo Mundo, ¿no? Y es, o sea, el Bajo Mundo seguía, pero no se cobraba, sino que era de fans, realmente para fans. Pero ahora, como todos lo vienen a hacer una especie de negocio, es ahí donde entra Wantefansub. Como ya tenía contacto con gente de este mundo, es que hemos ido peleando poco a poco para poder, ¿cómo se llama nosotros? Dejar de libre acceso esos Rouse a otros fansubos que realmente se benefician. Por ejemplo, Rio Ponylif, con su dueño Sangoro, es uno de los que se benefician del trabajo que hace Wantefansub por pelear estos Rouse, por pelear estos Scans, estos digitales. Claro, o sea que... Y los doy de acceso libre para todo lo demás que realmente quieren hacerlo. O sea, eres un poco como una especie de medio Robin Hood, ¿no? De la comunidad, o sea... Se puede decir que no me gustaba que algo que yo llevaba haciendo tanto tiempo lo monetizaran de una manera así. Y hacerle un monopolio, y más que todo porque había un abuso muy grande en cuestión de precios. Dentro de este mundo. Vale, o sea, por lo que has explicado básicamente, es un poco por intentar ponerlo con un símil para que todo el mundo lo entienda. Por un lado, los Rouse son efectivamente como el formato cutre, digamos, de obtener el capítulo, ¿no? O sea, una fotografía a mí me pasa en el capítulo, ¿vale? Y yo saco foto al capítulo y lo empiezo a regular por ahí. Eso anteriormente era gratis, pero llegó el punto en el que, bueno, pues alguien, ¿no? O algunos cogieron eso por banda y como que se lo quedaron ellos para empezar a venderlo, ¿no? O sea, es un poco eso, digamos. O sea, convirtieron algo altruista en un negocio. Correcto. Vale. Y ya empezando un poco por las bases, evidentemente aquí sé que es un proceso súper largo y sé que hay igual alguna parte que no puedes comentar. Entonces, dentro de la libertad en la que te encuentres tú y hasta donde decías explicar tú, cuéntanos un poco cómo funciona toda la cadena de este bajo mundo desde que el capítulo es creado, digamos, ¿no? Y a quién llega, quién lo agarra y empieza ya como la cadena de filtración hasta que llega a nuestras pantallas. Cuéntanos un poquito, ya te digo, o sea, donde veas el límite lo dices y ya está y no lo cuentas, pero cuéntanos un poquito hasta dónde llega ese, o sea, qué es esa cadena. A ver, ¿cómo pudiera empezar? El mundo de la filtración tiene muchos matices, tiene muchos grupos, cada grupo trabaja de manera diferente, pero todo empieza desde gente que trabaja directamente dentro de la editorial. ¿Dentro de la propia Suiza? Por ejemplo, hay gente que trabaja, o sea, contigo, spoilers pequeños, muy simples. Hay gente que trabaja en el área de impresión y que cuando están imprimiendo ven los capítulos, lo ven las páginas y de eso se lo recuerdan y después explican o da un pequeño contexto de lo que va a pasar en el capítulo. Ahora, esa es de la manera más natural que siempre ha habido. Vale, y entonces sigamos con la cadena una vez. Una vez. Eso ya es más que todos lo usan en un grupo grande, bastante, bastante grande, que no te voy a decir el nombre, obviamente, pero nosotros trabajamos de una manera diferente. Nosotros, como traducimos, es a través de las imágenes RAW. Como te dije, el capítulo es impreso en lo que vienen a ser en las magazines, dentro de lo que es revistas, y estos también el mismo lunes por la tarde o el martes salen los camiones, salen los deliveries para llevarlos a las diferentes tiendas para que estén listos para el próximo lunes y ya todas las tiendas alrededor de Japón tengan las revistas. O sea, las tiendas, por ejemplo, quiero decir, por poner un ejemplo así un poco loco, los 7-Eleven, que son sobre todo quienes venden las Sonen Jams y demás, son 7-Eleven que, bueno, tú me imagino que habrás estado en Japón, mucha gente del chat seguro que también habéis estado en Japón, ya sabéis que hay un 7-Eleven cada tres pasos. O sea, tú te tropiezas y has llegado sin querer a la puerta de un 7-Eleven. O sea, esos 7-Eleven, los miles, o sea, seguramente decenas de miles de 7-Eleven que habrá en Japón, todos tienen una semana antes el capítulo. No semana antes, pero sí un par de días antes, unos tres, cuatro días antes, dependiendo de qué parte del país, ¿verdad? Pero casi unos tres, cuatro días antes van recibiendo los capítulos. Hay algunos que lo reciben el miércoles, jueves, otros que lo reciben el sábado. Bueno, entonces, de esa manera ya el capítulo se manda una semana antes para que llegue a tiempo a todo el país. Claro, para que pueda salir a la fecha que tiene que salir. ¡Qué fuerte, eh! Lo normal, es imposible entonces evitar los spoilers así. O sea, quiero decir, sé que es verdad que justo los japoneses, por suerte los japoneses, o sea, eso pasa, no es en tu país, pero aquí en España eso pasa y, bueno, apaga y vámonos. O sea, si tienes que confiar de los españoles para mantener en secreto, entre comillas, hay dos o tres días antes, las son en Jump, bueno. O sea, ahí se montaría, aparte del mercado que ya existe de filtraciones, se montaría el mercado negro de los leakers, que serían los de las propias tiendas, vendiendo más cara la revista a sus amigos. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Vale, entonces, perdón. Pero en la manera en que trabaja Guante es entonces que nosotros recibimos, a veces son los días jueves, a veces los días viernes, o a veces, dependiendo obviamente del país, es el miércoles en la madrugada, para el jueves ya, recibimos lo que deben ser las imágenes tomadas por fotos de la revista, con la cual nosotros empezamos a traducir. Hombre, es verdad que hubo una época, hace, pues no recuerdo ya si cinco o seis meses, o así más o menos, sí, por ahí más o menos, igual un poquito más ya, que se volvió todo muy loco porque salían los capítulos los miércoles. O sea, se acaban ya los capítulos los miércoles y era como madre mía, o sea, de viernes de One Piece a este paso. O sea, mi rezo, que es gracias, Goda, por traernos nuestro capítulo de cada fin de semana, o sea, lo del fin de semana es que ya he perdido toda la gracia. Y por qué, o sea, a qué se debe, porque claro, los leakers, bueno, es verdad que hubo un leaker, ¿no?, que se llamaba Samir 36, ese famoso leaker que, bueno, Samir, nosotros le llamamos Samir 36 porque tenía 36 años y se quedó así, Samir 36. Ese leaker era uno de los principales, ¿no?, que fue capturado por la policía japonesa. A ver, ¿cómo te explico? O sea, en leakers hay una infinidad de leakers. Pueden haber leakers públicos, leakers privados, leakers que ellos mismos en unas páginas a través de palabras claves, ellos mismos se postulan o leen a las personas que están escribiendo buscando ROS y ellos mismos los contactan para poder venderles. O sea, leakers es, hay muchos, Samir 36 es uno de los tantos leakers que había, o sea, no es un uno principal, ¿entiendes? Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, lo que es la captura, entre comillas, entre comillas, de Samir no tuvo nada que ver con que los capítulos de repente volvieran a retrasarse, ¿no? Porque, o sea, si te fijas, por norma general, sí tuvo que ver. Claro, obviamente, porque no es que simplemente atraparan a un leakers, sino que están intentando acabar con el mundo de los leaks, que en realidad me parece que estaría bien, la verdad, porque todo el mundo podríamos esperar para un capítulo un domingo, pero el detalle es que lamentablemente, al menos en español, no tenemos una muy buena traducción y es por eso que existen los fansubs. Bueno, a ver, realmente ya venían de antes, ¿eh? O sea, yo me acuerdo los fansubs antiguos. Sí, están de hace muchísimo, hace 20 años. Claro, o sea, que si los antiguos Joker fansub o los Muiguarescans, creo que también es súper viejo o todos estos antiguos, esos venían de mucho, mucho antes que Manga Plus, me acuerdo. Y sí que es verdad que yo soy el primero, me acuerdo, que cuando salió Manga Plus yo lo intenté fomentar mucho. Yo lo intenté fomentar mucho, empecé a subir las reviews los domingos, cuando salía el capítulo, se intenté, hice un esfuerzo durante varios meses, casi un año, de intentar fomentar un poco pues la lectura más legal, porque, coño, encima de que nos lo traen, pues mira, oye, pues vamos a fomentarlo, ¿no? Como creador de contenido creo que era buena idea. Pero es que las traducciones eran tan malas y a día de hoy no sé si siguen siéndolo, porque ya no lo, ya vamos, llevo sin abrir la aplicación de Manga Plus como dos años ya. Pero sabes que deberías de verlo, aunque no te guste su traducción, es una manera en la cual tú apoyas indirectamente ahora. Entonces siempre recomendamos leer la traducción oficial, así sea que no le guste o no. Claro, no, a ver, no, no, y me parece lo correcto, yo empecé fomentándolo así, pero luego dije, mira, voy a fomentarlo de otra forma, voy a comprar todos los tomos en japonés que están ahí detrás, voy a comprar figuras, algunas con licencia, otras sin licencia, pero bueno, si está muy guapa, pues lo compro igual, igual. Los dos lufitos atrás también, crear contenido y divulgar One Piece también lo considero apoyar de bastante esto. Entonces, bueno, dije, mira, aunque no sea con la lectura del manga, por lo menos intento, ¿sabes? llevar la palabra de Oda, llevar la palabra del señor de otras maneras a la gente. Pues sí, sí, sí. De hecho, los youtubers han hecho un trabajo muy grande para que One Piece creciera en este lado de Occidente. Eso creo yo, eso creo yo, que al final, tampoco quiero echar a todas las flores del mundo. ¿Los qué? Los leaks también, o sea, que existan fans desde hace muchos años han hecho que One Piece realmente creciera en este lado. Hombre, no, no, y sin ninguna duda, quiere decir, o sea, al final es un poco pescadilla que se muerde la cola, o sea, realmente, si no existieran los leaks, o sea, si no existiera la gente que trae los capítulos, es que legalmente la única manera que habría de leer One Piece sería esperar a que la editorial de tu país sacara el tomo. Y cada tomo, ahora en España, mira, si van por el 109 en Japón, ahora en España igual ya van por el 106, o sea, se han puesto mucho las pilas, pero aún así estarías como 30 capítulos desactualizados si fueras legalmente. Entonces, al final, lo que hizo que One Piece se expandiera por todo el mundo efectivamente fue, por un lado, el anime de One Piece, que eso sí que se doblaba, pero se doblaba también ilegalmente, o sea, se subtitulaba ilegalmente, o sea, mediante eso pirata, porque antes no estaba ni en Crunchyroll, no estaba ni en Netflix, ni estaba en ningún lugar. Entonces, la única manera de verlo era que alguien se lo descargaba de Japón, ponía los doblajes en castellano, los subtítulos, perdón, y lo mismo con el manga, que se filtraba ilegalmente. Entonces, gracias a esos leaks, se ha expandido por todo el mundo y a raíz de que estuviera expandido por todo el mundo, Sueisa decidió crear Manga Plus, pero es que realmente Manga Plus no existiría si no hubiera habido leaks. Por ejemplo, y One Piece no hubiera salido apenas de Japón, prácticamente, sin los leaks. Ajá. Entonces, me parece que... Sí, entonces me parece eso y luego lo que decía, los creadores de contenido creo que también hemos hecho bastante, o sea, a ver, no quiero echarme flores ni quiero aquí que todos los creadores de repente seamos los dioses de la barraca, ni mucho menos, pero sí que creo que se ha apoyado a fomentar un poco también el consumo de One Piece. Así que bueno, entonces llega de repente ya pues esa persona X o ese grupo de personas X que filtra el capítulo a un grupo aún mayor, ¿no? Sí. Ese grupo mayor sería un poco por poner un símil como una lonja, ¿no? No sé si en tu país ese es el término lonja, es, o sea, donde más, imagínate, los pescadores, ¿vale? Los pescadores pescan todo lo que tienen que pescar y aparecen en un local gigantesco donde dicen este es todo nuestro pescado y está todo el mundo que compra el por mayor, digamos, que compra ese pescado. Ese pescado serían los capítulos. Entonces, ¿es de ahí? Se podría decir que sí, pero como te digo, hay tantos leakers, hay muchas maneras diferentes de trabajar, hay gente que lo obtiene el domingo, hay gente que como yo lo obtiene recién todavía el jueves o el miércoles. O sea, hay tantos leakers que son muy diferentes. Por ejemplo, lo que te digo, los Ross, que son las fotos de las revistas, los cuales nosotros lo obtenemos, al menos por ahora lo hemos obtenido antes que todo lo demás y es a nivel mundial. Pero sé claramente que el capítulo en digital ya está en manos de otras personas mucho antes, solamente que esas no se pueden subir. Claro. Y, claro, conseguir un capítulo, tú lo has dicho, antes era gratis, pero ahora cobran. Cobran. ¿Cuánto cuesta un capítulo? Porque tú eres uno de los fansubs que tiene como un contacto medio directo, ¿no? Digamos, como has dicho por ahí, o sea, ¿no pasa por tres o cuatro fases como pueden pasar muchos? Depende. Esto, lo del precio depende completamente de los leakers. Vale, o sea... No es exactamente que hay un precio seguro, pero te puedo decir que los precios pueden variar de 150 dólares por capítulo hasta los 500 dólares. ¿De 150 a 500? Sí, solamente por tener las imágenes para que tengas tiempo para traducir todo lo demás. Madre mía, es pasta, es dinero, ¿eh? Y ese precio entiendo que, por un lado, puede variar según el leaker, ¿no? O sea, según lo creído que se lo tenga o lo exclusivo que sea este leaker, porque luego habrá leakers que te lo puedan sacar antes o leakers que te lo puedan sacar después y eso también se pagará, ¿entiendo? Correcto. Entre más rápido salga a la revista o tengas el leak más costoso se vuelve. De hecho, cuando estaba el capítulo estaba en formato RAW, obviamente, cuando se tomaba fotos de la revista, salía en martes por la noche para este lado de occidente, el capítulo estaba costando 300 dólares. 300 pavazos, madre mía. 320, 350, y ellos, y la persona que lo compraba lo revendían a otras personas a otros grupos después de que ellos casi una hora antes, dos horas antes de que su grupo publicara, lo vendían a 90, 50, 80 dólares, 120, dependiendo. Ya ves. Entonces se creó un negocio muy grande acerca de eso. Claro, claro, que nosotros aquí somos como los lectores, digamos, somos como la parte inocente de todo esto al final. O sea, nosotros nos llega el capítulo en plan, nos ponemos por Twitter, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda para el capítulo? Y somos como los niños que están esperando a que les den la merienda o el almuerzo, pero detrás de todo eso hay un proceso como súper oscuro en realidad. O sea, es como, o sea, literalmente es una mafia de una manera u otra al final. O sea, ¿no? Sí, se puede decir que sí, la verdad. O sea, obviamente no es una mafia como la droga que mueve entre cada uno de los capos miles de millones de euros o de dólares, pero, pero, a fin de cuentas, es una especie de tráfico de una manera u otra en la que al final los consumidores somos nosotros que nos lo vemos gratis. O sea, la única manera en la que se paga, entre comillas, es que te salte publicidad en la página web y ya está, ¿sabes? Pero, es muy curioso. Sí, de hecho, Wanted anteriormente no subía, no tenía ni siquiera por un año entero, no tenía publicidad en su página web. Cierto, pues, si está de poco la publi. Sí, 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 tiene muy poco, será un par de meses, tres, cuatro meses. De hecho, como publicidad exacta en la web de Wanted tiene tres meses porque estuvimos como dos meses sin web, no sé si te recuerdas. Sí, 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 es verdad que se cerró la web y sí, sí, y el Twitter también. Ajá, entonces, sí, porque nosotros teníamos un benefactor en ese momento en el cual nos, porque tanto también le gustaba One Piece que él mismo nos daba el dinero para nosotros comprarlo. O sea, como una especie de patrocinador pero sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, un donante. Correcto, correcto, y lo hizo durante un año, o sea, estás hablando que es una gran cantidad de dinero bastante grande. Sí, sí, ya ves, ya ves. Entonces, por eso antes se subían los capítulos, siempre, desde que nosotros fuimos los primeros en obtenerlo, porque como te dije, hay muchos grupos, hay muchos líderes, pero desde que nuestros contactos allá llegaron a ser los primeros en obtenerlos, nosotros los soltábamos con todos los textos y todo lo demás. y de hecho compartimos también con otros fans que nos han pedido, como te dije, Rio Ponyliff es uno de los que estamos aliados, en el cual lo proporcionamos de manera gratuita, lo que vienen a ser los Ross, también, no sé si conoces a Big News Morgan, que también tenía su fans llamado News Quiz Can, también a ellos se lo proporcionamos y todo lo demás. De hecho, y hemos invitado a cualquier persona que realmente es un fans que lo quiera, le podemos dar, de hecho, esos solamente son los fans que apoyamos en español, después en otros idiomas como el árabe y lo que viene en inglés, también hemos apoyado a otros y bastante también. Yo te voy a hacer competencia dentro de poco, ya lo sabes, yo estoy a un paso de abrir quinto fans. De hecho, eso sería lo mejor porque al final a mí me gusta la competencia, soy una persona completamente competitiva, pero me gusta la competencia sana. Si tú vas a competir, eso me va a obligar a mí a ser mucho mejor, a hacer mis traducciones, a mejorar la calidad y todo lo demás. Una competencia sana siempre viene de mí. Sí, no, no, al final es que la competencia sana es la que hace que todas las, en este caso, en este caso es fansubs, pero por un normal general marcas o empresas mejoren y sean más competitivas precisamente la competencia sana, no la desleal. Correcto, y no, y de hecho al ver más fansubs, por ejemplo, como tienes a Ryo Pony, tienes solo muy iguales canas, solo yo que fansubs, al haber más traducciones, lo que pasa es que como es japonés es un idioma muy desde idiogramas y es muy interpretativo lo que viene a ser el lenguaje, a veces la interpretación que un fansubsubs le puede dar, otro le puede dar de una manera diferente, entonces, si hay más fansubs que traducen directamente el japonés y lo interpretan de una manera diferente y tú lees uno, dos, tres diferentes fansubs, puedes llegar a un entendimiento mucho mejor de lo que harías que si solamente leyeras uno. Claro, hombre, al final, también además te puede poner un poco más para contrastar, porque imagínate hablemos de que solamente existiera la versión legal de Manga Plus, ¿vale? Y nosotros sabemos que el traductor de Manga Plus es bastante... Por lo menos el del español, el del inglés tiene muy buena fama, pero el del español la verdad que dicen que flojea mucho, ya te digo, llevo mucho tiempo por desgracia sin consumirlo, pero que flojea mucho. Claro, si solo tuvieras ese, tienes que creerte lo que está diciendo cuando a veces los errores de traducción que hay son bastante potentes, o sea, de que te da a entender una cosa totalmente diferente, o sea... Entonces, si solamente tuviera eso, sería... Te tienes que creer una versión que igual es falsa. Si hay tres o cuatro opciones o más, pues se puede generar un debate en el que aparece más gente que sabe japonés y te dicen, no, este fansub es el que se acerca más a la realidad, incluso. Yo he visto hilos en Twitter. Pero como digo, siempre es bueno leer varias versiones porque de esa manera vas a entender mucho mejor el capítulo. Sí, no, seguramente, seguramente. Yo alguna vez ha sido gracias a leerme, por ejemplo, las... la de... la de Wanted Fansub y la de Río Ponegly que son las dos que más leo. Normalmente, la lectura de capítulo en directo suelo leer Wanted Fansub y luego, para hacer la review o para una relectura en directo, abro Río por dar un poco a los dos, ¿sabes? Y por tener un poco de contraste también y es verdad que muchas veces entre las dos traducciones es como que consigo entender aún más a lo que se está refiriendo en esa parte del capítulo. Bueno, sí, como te digo, todo es... como es muy interpretativo, es bueno leer otras versiones. Luego vamos a hablar un poquito de eso, que es una pregunta que quiero hacer también. Por eso, lo de Quinto Fansub en realidad es una broma, no el que suelo tener mucho con los nakamas, ¿no? Porque al final, como muchos directos, ya sabes que igual encendemos el directo a las 5 de la tarde y igual hasta las 7 nos sale, ¿no? Entonces, durante esas dos horas yo hago un poco la broma en plan de... es que al final voy a hacer un Quinto Fansub, estoy estudiando japonés para esto, no sé qué. Evidentemente no, ¿no? Pero, hombre, uno de mis sueños sería poder leerme el capítulo de japonés en japonés, directamente. O sea, el capítulo de One Piece en japonés. A mí eso me encantaría y yo creo que en algún momento seré capaz de hacerlo, pero... pero mientras tanto no. Y lo del Quinto Fansub lo digo bastante de broma porque además a mí, yo sí que soy... O sea, no es como tú que puedes permitirte poner, pues como tenemos aquí, ¿no? La W de Wanted y ya está, y aquí no ha pasado nada. Nadie va a saber quién eres, ni tu cara, ni absolutamente nada. Yo... dentro de la comunidad de One Piece ya soy muy conocido, entonces meterme como un fansub de esto, la verdad que a mí me da un poco de respeto. La verdad. Pero bueno. Y ya, por último, con el tema de los precios del capítulo, que es que me parece algo súper interesante porque es que yo creo que todo el mundo pensaba o piensa que el capítulo es como que, bueno, alguien lo filtra por ahí, pues como se hacía antiguamente, ¿no? Como que alguien lo filtra por ahí en Japón, va llegando, va llegando, va llegando y de repente traducido y todo perfectamente te llega a casa sin saber todo el proceso de dinero y de todo lo que hay de por medio. Entonces, creo que es... Sí, sí, es un proceso bastante grande. De hecho, el precio que yo te he dado simplemente es de los roles, de las imágenes tomadas por las revistas. Después, hay otro proceso que se llama scans, en el cual las revistas son cortadas, son obviamente trabajadas y se ponen un escáner y ese escáner los editan y lo podemos convertir en una calidad casi muy parecida a lo de un digital. Eso tiene también otro precio. Eso vale más aún. No, es un poco más barato que los roles porque al final la gente lo que quiere los roles más que todo es para la traducción, adelantarse en la traducción porque al final cuando sale un capítulo de cualquier persona de cualquier parte del mundo, simplemente toman el capítulo, lo limpian y ponen su traducción encima. Entonces, es por eso que la gente prefiere tener los roles mucho antes que cualquier otra cosa. Pero los scans también tienen un precio, puede variar entre 50 hasta 100 dólares. Ah, o sea, es considerablemente más barato, pero claro, también al final si tú eres un fansub que quieres sacar un poco cuanto antes el capítulo, tienes que pagar el RAW porque al final si esperas al scan al final entre que te llega el scan lo traduces, haces la limpieza y pones todo, ya ha habido tres fansub que han comprado el RAW que te lo han publicado, ¿no? Correcto, y otra cosa es que la gente compra el RAW más que nada es porque está el texto original en japonés, en los scans ya está traducido ya. Ah, está ya traducido a... Claro, cuando una persona compra el scan un grupo, por ejemplo, un grupo X, ellos tienen el scan, lo limpian, queda muy bonito todo, entonces ellos borran los textos en japonés y ponen la traducción en las imágenes y de ahí lo hacen público. ¿Y en qué idioma suele traducirlo? Ahorita se traduce en muchísimos idiomas. Esa parte no la sabía, creía que era exactamente lo mismo, pero en mejor calidad y ya está, simplemente. No, 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 no. Y mira, Prixi hace una pregunta... Perdón, dilo, dilo, dilo. No, que Prixi ha hecho una pregunta que me parece interesante que puedes contestar si quieres. ¿Qué ganan los fansubs subiendo el capítulo si cuesta tanto dinero y la gente lo lee gratis? ¿Cuál es la ganancia? ¿Las páginas webs donde los suben le pagan? No entiendo, ¿me explican? O sea, pide un poco una explicación de por qué ese exceso de altruismo, ¿no? O sea... Conozco fansubs que sí hacen mucho dinero a través de esto, pero no solamente de One Piece sino de otras cosas, pero también conozco otros fansubs que lo hacen por amor al arte. Por ejemplo, en español tenemos muy claro que es Reoponerle. Reoponerle, todo lo que ellos hacen, todo lo que suben, lo hacen porque realmente son fans y aman One Piece. Ellos no cobran para nada, lo suben, no tienen publicidad, no tienen página de donación ni nada y lo hacen porque realmente sienten la satisfacción de que le compartieron un trabajo bien hecho de una obra que aman al público que es realmente el amor que se le debería dar a One Piece. Ya ves, o sea, literalmente los valores de One Piece hasta en esto, ¿eh? Prácticamente. Ya ves, qué guay, qué guay. Y estoy a por curiosidad, o sea, un capítulo, el precio de un capítulo, entiendo que no solamente varía en base al Likker que haya o cuanto antes se saque y tal, el tema de que un capítulo tenga más páginas, tenga menos, sea un capítulo, imagínate, la revelación de Laito y Tonomi de Luffy o el Serrio de Roger, ¿eso vale más? Eso, te podrías decir que sí porque viví una época que realmente valía más, valía menos, pero es que todo depende del Likker, ¿ya? Por ejemplo, el Likker, por ejemplo, en mi caso, para mí todos los capítulos, sea el capítulo más feo que solamente lo va a leer una persona, como el capítulo que le va a leer todo el planeta, cuesta lo mismo. Pero hay Likkers que son públicos que mucha gente conoce, que no son privados, obviamente, que a esos, y como es como que crea una subasta, que tú me vas a pagar más, tú cuánto me vas a pagar, esto que el otro, y quién lo tiene primero, ¿verdad? Ahora, hay otros Likkers que venden por contrato de exclusividad, es, por ejemplo, ok, yo te puedo vender a ti y si lo quieres de manera exclusiva que yo no se lo venda a nadie más, me tienes que pagar el 50% más de lo que cuesta un capítulo. La exclusividad se paga, claro, claro. Ajá, pero si quieres el capítulo, pero, por ejemplo, hay gente, y la exclusividad pasa mucho en otros idiomas, por ejemplo, en inglés, hay varios grupos que sacan One Piece en inglés y como ellos compiten entre ellos, entonces pagan exclusividad de Likkers, así el otro grupo no tiene los robots tan rápido como ellos y pueden sacar el capítulo y la gente va a leer primero su versión, porque lamentablemente mucha gente es muy, muy, muy apurada. Vale, y tú crees que esto también es un poco, tal vez, un poco duelo de egos, digamos, de soy el mejor fansub porque lo saco más rápido, ¿sabes? hablo en el caso inglés que has dicho que hay un montón, por ejemplo, hay más en inglés que en castellano, ¿no? Me imagino. Ahorita, al menos con lo que yo conozco, hay unos cinco en inglés, y en castellano que traducen del japonés, solamente conozco dos. Sé que hay otro grupo que traduce del inglés, pero de vez en cuando se basa también en el japonés, pero no es 100% directo del japonés, ¿me entiendes? Ya. Ya. Vale, 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 entiendo, entiendo. Y eso, la pregunta, ¿tú crees que hay un poco de duelo de egos ahí, en plan de quiero ser el primero para ser, o sea, llenar tu ego, básicamente, decir, somos los mejores, somos los más cracks y los que más hacen un favor? Siempre va a haber ego en un sentido, pero depende de cómo tú lo canalices, ¿verdad? Por ejemplo, aunque nosotros, Wanted Fansu, somos los primeros en lo que viene a ser en el idioma español, nosotros trabajamos con otros, como te digo, como Nuskus Kans, trabajamos con Ryo Poneglis, y con Ryo Poneglis especialmente porque también son de los pocos que traducen del japonés, tenemos varios proyectos que estamos haciendo juntos y esto es para, obviamente, de fans para fans directamente. Eso mola un montón y sobre todo al final a los lectores lo agradecemos un huevo porque algo que quería preguntarte es la relación que existe, qué relación, mejor dicho, existe entre los fansubs, entre ellos mismos y luego también entre los leakers ellos mismos, o sea, entre ellos mismos y también un poco entre todos, o sea, porque yo, a ver, sin dar nombres, pero yo algún leakers conozco y sé que es bastante especialito, bastante raro y que seguro que tú me lo puedes confirmar porque seguro que sabes de quién hablo también, pero... Me lo imagino. Pero, ¿qué clase de... ¿qué clase de relaciones hay? Porque, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que haya buena relación entre dos fansubs, los dos más importantes de España, diría yo, que son Wonted y Ryo, bueno, aparte de los muy warascans también creo que son... seríais como los tres a mi parecer y igual desconozco alguno más, pero diría que soy los tres más importantes que, por lo menos, desconozco con los Mugiwara, pero entre Ryo y Wonted, pues lo que dices, ¿no? De que incluso tú eres quien pilla los capítulos y realmente se los da gratis a Big News Morgan, ¿no? Y a... O sea, News Q, perdón, y a... Y a Ryo Poneglyph. Independientemente de vosotros, ¿qué... ¿cómo se mastica el ambiente en el mundo de los leakers y de los fansubs? Es... Depende mucho de quién está llevando el grupo. Por ejemplo, de las peleas más grandes que yo he visto y he presenciado, ya he estado prácticamente ahí, pero me tuve que salir. Es la pelea que hubo de los dos scans más grandes que hubo en inglés, que es uno... Es que no quiero decir el nombre de uno, pero ya deben saberlo ya. que se filtraron gente dentro del grupo, uno del otro grupo, que comenzaron a denunciarse directamente con Suecia. Hubo canjuros por ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Que comenzaron a... a crear pérdidas económicas para el otro grupo muy grandes. ¡Guau! Y cuando digo pérdidas económicas te hablo de miles de dólares. Miles de dólares. A raíz de denuncias, entiendo, ¿no? De que coge Suecia y mete una denuncia... Y entre Lickers también ha habido otras peleas que hasta ha llegado a ver personas que han llegado a prisión. Prisión, ¿eh? Prisión más allá de los Lickers. Dices de fansubs. No, no. Lickers, Lickers. Lickers. O sea, como Samir y demás, ¿no? Sí, sí. Los fansubs, porque al final es quien realmente está ganando por lo que viene a ser todo la venta de leagues, capítulos, son los Lickers. Los fans realmente casi no ganamos absolutamente nada. Por eso se llama fans. Porque realmente nosotros gastamos para poder darle a la gente de la manera más altruista. En realidad nosotros... Son muy cercanos a Jesucristo, ¿eh? O sea... No, tampoco así, pero en realidad nosotros perdemos dinero con todo esto. Claro. Que por cierto, creo que es un buen momento y buena oportunidad para aprovechar a meter un poquito de spam de que tenéis un Patreon desde Wanted. ¿No? O sea, quiere decir, ya sabiendo todo esto... Tenemos un Patreon que la gente sí nos puede apoyar si es que realmente lo desea. No es una obligación ni nada por el estilo, pero lo que realmente pedimos es que si es que les gusta nuestra traducción o nuestros trabajos que nos apoyen más que todo en la página web para que ellos no tengan que gastar de su bolsillo, ¿me entiendes? Claro. Pero si es que... Correcto. O sea, nosotros ahorita para poder financiar completamente Wanted vamos a crear videos, vamos a crear nuevas series para que así sea la publicidad la que nos pague a nosotros y la cual nos ayude a financiarnos. De todas maneras, Wanted está creado para una visión más futura, como te dije, que es convertirnos en una manera... En un futuro, obviamente, para los tres, cuatro, cinco años tal vez, convertirnos en una entidad legal como una editorial. Una editorial oficial, ¿eh? Oficial. Ese es el plan a futuro que tenemos nosotros. Me parece un planazo. De hecho, muchas fuentes oficiales ahorita, tanto de manga como anime, empezaron así. ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía. Pero sí, sí, a mí la verdad que me encantaría. Me encantaría ver cómo este proyectito que empezó, pues eso... Claro, además, si dices de cuatro o cinco años, lo más probable es que One Piece ya haya acabado o esté ya en su... Esto final. O sea, que queden escasos capítulos ya. Y la verdad que estaría guay ver eso, ¿no? Cómo de repente Wanted se hace una editorial. Además, sería preciso que se llamara así, Wanted, Editorial Wanted. Y en honor a One Piece y en honor a todos estos tiempos que habrías pasado, ¿no? Habríais pasado traduciendo y trayendo los capítulos. Sería súper bonito. Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando y en eso estamos teniendo más personal. O sea, nos estamos esforzando 100% para poder, ¿cómo se llama? Hacer, en realidad, ese sueño, ¿no? Claro. A ver, al final, por todo ese... Hay que empezar por algunas bases y bueno, por lo menos las bases... O sea, quiero decir, ya estáis haciendo más o menos una labor de editorial. Lo que pasa es sin estar oficializada y sin sacar beneficio de ello. Pero bueno, solamente falta oficializarlo. Pero como te digo, la gente lo que más nos puede apoyar es releyendo el capítulo último, leyendo más cosas de nuestra web, obviamente quitándole lo que son los anuncios. O sea, si una persona, las personas que nos leen todos leyeran una vez al día el capítulo durante los siete días, créeme que Guante estaría bien, pero obviamente nadie lo va a hacer. Pero entonces, claro, la gente lee uno o dos veces y ya con eso es suficiente. Y aparte ahora que estamos iniciando nuevas obras, vamos a traer cinco nuevas obras. ¿Si quieres decirlas? Sí, sí, sí. Va a ser Hunter x Hunter, Kagurabachi, va a ser Sakamoto Days, va a ser Madagnoichi y va a ser Galaxias. Y de hecho me animé a Galaxias. Uh, Galaxias. Se ha escuchado buenas cosas de ella. He escuchado que es un poco de nuevo One Piece, ¿no? Así dicen, pero yo realmente lo leí y me gustó bastante y como no hay una buena traducción todavía o no hay muchos grupos que lo hagan, pues nosotros lo vamos a hacer. Y de hecho, pues ahora como te dije, como nosotros pasamos de tener un proveedor público a uno privado, uno que solamente negocia con nosotros, ya nosotros ya por el mismo precio que pagamos no solamente obtenemos One Piece, sino que tenemos todas las obras, todas las otras series que hay en la Shonen Jam. ¿Me entiendes? O sea, te pasan directamente la Shonen entera, vamos. Correcto. Qué top, porque ahí está Kagura Batsi y ahí está Hunter x Hunter entre dentro, ¿no? Claro, pues entonces por ese mismo motivo, si ya lo tenemos y ahorita nos está costando un poquito de lo que viene a ser la financiación y tenemos el sobra, pues tratar de hacerlas para que de repente nos pueda ayudar también a mejorar lo que viene a ser la financiación. Claro. Qué guay, qué bien, qué bien. Y pues eso, familia, si queréis echarle ahí un cable y apoyar un poquito la causa, ¿no? Que al final, bueno, por lo menos todos los que veis el capítulo conmigo, por norma general, normalmente, solemos leerlo desde Wanted, porque al final son los más rápidos del oeste. Luego sí que la relectura, pues por dar una de cal y otra de arena, ¿no? La relectura sí que la solemos hacer con Río, porque al final Río también, coño, está aquí, antes de que llegara Wanted donde lo leíamos era en Río. Entonces, por dar un poco a todos, ¿no? Pero eso, si queréis apoyar la causa y que el sueño de este señor sea ahí un poco más cercano de poder formar una editorial y en especial poder seguir teniendo cuanto antes los capítulos, porque ya lo habéis, ya nos lo ha dejado claro. Cuanto antes lo queramos, más se paga. Entonces, esto que también estará resubido en YouTube, ahí en la descripción, tendréis el link al Patreon, bueno, el link tree, tienes link tree, ¿no? De estos en plan, sí, sí, sí. O sea, el típico enlace que te deja todos los enlaces, ¿no? Ajá, y también te dejé el Patreon en el chat de vos, por si lo quieres ver. Ah, perfecto. Vale, no, si quieres pasarlo por, o bueno, no sé si alguien puede pasarlo por aquí por el chat, de Twitch. y así, ahí está, perfecto. Y que no crea que, por ejemplo, como le digo, prefiero que me ayuden más que todo en la web, que lo relean y todo eso, pero como le digo, si quieren probar ya de manera económica, también lo pueden hacer, pero no crean que va a ser un apoyo sin recibir nada a cambio, pueden recibir algunos beneficios y voy a aumentar muchísimas más cosas dentro para que puedan, no sientan que realmente están dando su dinero en vano, sino que van a recibir algo a cambio también. Yo alguna vez ya me animaba a apoyar también ahí. No, claro, de hecho, tú no diste lo que iba a ser el último dance o el último baile, porque cuando nuestro benefactor se fue, el que realmente estaba apoyando todo, nosotros no teníamos alguna forma de como costear el capítulo y fuiste tú el que nos apoyó ahí. Bueno, alguna vez ya apoyaremos más. De hecho, estaba pensando en, te lo iba a proponer después del directo, pero yo creo que ahora es un buen momento delante de la gente. Igual, no para todos los capítulos evidentemente, pues porque no da para esto, pero igual de vez en cuando en algún capítulo, igual te hago algún pago a cambio de patrocinio de Quinto Clothing. Lo había pensado. Claro que sí. O sea, rollo, pues hablamos, acordamos algún precio o lo que sea, por privado y yo qué sé, pues en la página del inicio o inicio y final de todo o lo que sea, pues ahí el loguito con el enlace, o sea, con www.quintoclothing.com o yo qué sé, o algo así. Pues la verdad que ya lo había pensado en proponértelo, así que mira, sí, es un win-win prácticamente porque luego Wanted es súper visitado porque al ser de los más rápidos en español tendrás un montón de clics, digamos, al principio, sobre todo el mismo día del capítulo. Sí, tenemos bastante, de hecho, nuestra página web, a veces, aunque tenemos una opción de escalamiento, como es tanto el tráfico, a veces se llegan a caer y tienen que esperar 30, hasta una hora para que realmente la página vuelva nuevamente a su normalidad. De hecho, cuando estuvimos haciendo los leaks porque obtuvimos también los capítulos de Kagurabachi antes que nadie y los subimos a la web, la web petó. Estabas hablando que eran de los servidores, ¿no? Que no daban abasto. Estabas hablando que eran 10 millones de personas que estaban intentando entrar al mismo tiempo. ¿10 millones? Sí, entonces nuestra web no alcanzó. Entonces, aunque, si tú hablas económicamente hubiese sido un beneficioso poder seguirlo, dije, no nos sirve si la gente no lo va a leer. Entonces, dejamos de hacer por eso mismo también Jujo a Paisen. Mira, Kingsman dice, en Sudamérica todos jalan de la página de Tío Wanted. Claro, es que yo digo 10 millones y me viene a la cabeza que en España somos más o menos 50. Entonces, es como, guau, pero es verdad que Latinoamérica, claro, si es ahí, vamos. De hecho, algo que sí me gustaría decir, yo lo dije en Twitter, puse un post, es que, lamentablemente, hay muchas páginas web que agarran nuestro trabajo y lo suben a sus páginas y tienen una cantidad de anuncios invasivos, pestañas emergentes y la gente lee esas páginas, no entiendo el por qué porque tenéis página ahora, ¿no? pero también como te digo nosotros hay una persona que nos apoya mucho cuando no tuvimos páginas, se llama G.R. Secando, que tiene su página también de One Piece en la cual no tiene publicidad alguna entonces lo que pedimos a la gente es que aunque no nos quieran apoyar en la página de One Piece, donde tienen publicidad y la cual nos beneficia un poco nosotros para aliviarnos el gasto que hacemos si no quieren apoyar ahí, que pueden hacerlo en esta página libre, 100% de publicidad donde también va a estar nuestro capítulo pero que no vayan a otras páginas a prácticamente apoyar a gente que no se ha esforzado absolutamente en nada y darle dinero a ellos y están ganando una pasta que además es más incómodo yo alguna vez que voy a hacer algún vídeo que tengo que buscar rápidamente yo que sé, típico capítulo 653 tal viñeta en concreto y voy y claro, la primera que me aparezca ahí en esto en Instagram o sea, en Google y es ir bajando y ¡pah! ventana emergente vas bajando flum un globo de estos que tienes que dar a la X no sé qué y es como madre mía de pesadillas y parece Indiana Jones esto para llegar a conseguir la viñeta del capítulo o te abren muchas o mucho cuando haces click te abren muchas páginas extras entonces también la página de One Piece no tiene eso y suerte cuando no es porno además que alguna vez ya me ha pasado en directo en plan de vamos a buscar no sé qué tal y venga, toma ahí todo todo el no por pero bueno se podría decir que es peligroso ya Likers sí Likers nos ha quedado clarísimo que es peligroso porque como te pillen o a la cárcel o una multa de miles de dólares pero el hecho de ser un fansub el hecho de ser un Rioponegly un Wanted un TCB en su momento un lo que sea o sea todos los fansub así tienen un riesgo tienen algún tipo de riesgo más allá de que te cierren el canal y ya estás o sea, porque por ejemplo los creadores de contenido en YouTube que de hecho ya ha pasado por ejemplo pasó con el canal de Royal el primer canal de Rike Sax Suecia te puede venir y te dice no, has puesto del minuto tal a tal has puesto tres imágenes del manga Strike y a los tres Strike fuera y ya está o sea es una putada porque te cierran el canal pero no tiene ningún tipo de repercusión multa económica cárcel nada del estilo con los fansub ¿cómo funciona? ¿es peligroso? ¿no es peligroso? los fansub también tienen un cierto grado de obviamente de de riesgo pero todo depende realmente cómo estás enfocando tu fansub hay por ejemplo como te digo este tipo de páginas que le meten tantas tantas publicidades posibles sí tienen un riesgo mayor a comparación de nosotros porque ellos están generando dinero en cambio si nosotros nos llegara por ejemplo un día Suecia que le dé mandar y nosotros demostramos realmente lo que estamos haciendo nosotros van a ver que nosotros tenemos pérdidas a comparación de otros grupos ¿entonces como mucho te exigirían cerrar la cuenta eso 100% como mucho me exigirían un cese de cista en cuanto a traducciones pero no tendría un problema legal muy grande esto de acuerdo a lo que viene a ser porque tengo por el tipo de trabajo que yo tengo en la vida real obviamente tengo mucho acceso a lo que vienen a ser abogados y todo lo demás y es de acuerdo a lo que ellos me dicen vale y por ejemplo porque hay algunos fansubs como por ejemplo de habla inglesa TCB TCB Scans que es súper conocido de repente cerró se sabe porque de TCB no ha cerrado ah no está cerrado TCB bueno por lo menos Twitter que sepa no tienen ¿no? sí cuando hubo lo que viene a ser la persecución a los leakers y cuando comenzaron a asustarse por lo de Samir36 como tú mismo lo dices muchas cuentas por sustos se comenzaron a cerrar pero su Discord comenzaron siguen existiendo su página web siguen existiendo y siguen subiendo capítulos a la semana vale o sea no han desaparecido como tal vale 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 yo creía que sí yo creo que no aparte muchos de estos grupos y conozco un par que solamente cambiaron de nombre y siguen trabajando vale 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 y bueno hay un hay un tema que yo creo que ya lo hemos hablado un poquito antes por encima pero vamos a desarrollarlo un poquito más porque me parece un tema que muchos es como como que soñamos como que es una especie de utopía para los que no leemos spoilers tú crees que uno algún día acabarán con los spoilers o dos en caso de no acabar habría alguna manera de poder acabar con los spoilers porque al final que se filtre el capítulo antes y tal eso nos gusta a todos o sea en vez de tener que esperar el domingo a lo legal tener el jueves el viernes eso yo creo que casi todo el mundo nos mola pero el tema de los spoilers que ya estén desde el lunes desde el martes es un tema que nos revienta la cabeza a muchísimos y que vas con miedo a twitter vas con miedo a hacer un directo aquí y que un gracioso te diga pues caído no sé qué ¿tú crees que algún día se podrá poner punto y final a esto? se puede pero es un gasto de cientos de millones de dólares o hasta miles poder hacer una plataforma que realmente evite que todo esto se filtre de esta manera obviamente al momento de hacerlo tendrían que renunciar a su tradición de publicar la Shonen Jump en un formato físico y todo tendría que pasar a ser un tema digital claro ese es el tema que al final seguramente acabarían perdiendo más dinero ¿no? eliminando los spoilers de lo que ganarían se podría decir que sí claro porque al final la única esto lo he hablado yo con GR5 lo he hablado en varias ocasiones al final la mejor manera de quitar los spoilers es quitando el formato físico porque como se liquea todo prácticamente es pues eso ¿no? con el formato físico desde Suecia luego los kioscos no sé qué y se acaba liqueando por el físico pero no es tanto el formato físico el que tiene el problema quinto sino más que todo es el formato digital que no está controlado ¿me entiendes? como te dije el formato digital ya llega en manos de otras personas una semana antes de la publicación oficial entonces es de aquí que traducen y que comienzan a soltar lo que es los spoilers escritos como se dice vale, vale, vale qué curioso entonces desde ahí cuando ya existen los spoilers escritos es que la gente ya comienza a pedir las imágenes imágenes y la vez cuando ya ahí se crea todo este todo esta red prácticamente de una pequeña un pequeño bajo mundo bajo mundo es que me gusta llamarlo así además porque es que en One Piece es tan importante el bajo mundo que es que me parece vamos, o sea puro cine que realmente exista un bajo mundo que exista un Doflamingo ¿no? bueno, varios pero que existan varios podrías decir no hace falta ni dar nombres ni nada pero solamente estoy a por meme ¿podrías decir que hay algún buggy dentro de ese bajo mundo? en plan alguien que dices como no sabes cómo has llegado aquí campeón podría decir que sí hay personas que están en la cima pero no es que controlen a todos los leakers ya pero que no sabes ni cómo han llegado a la cima ¿no? o sea es que ahí sí no podría o sea lo sé pero no te puedo dar esa información claro, claro no, no bueno, de hecho me parece que estás contando bastante en el sentido de que hasta ahora esta ha sido la primera vez en cuánto llevamos llevamos 53 minutos de directo la primera vez que has dicho no puedo decir algo así que la verdad que estoy bastante agradecido con toda la transparencia que estás diciendo la verdad y entonces con esto podemos dar por hecho que no van a acabar los spoilers no creo que acabes al final de los spoilers la gente lo pide la gente lo lee es porque la gente no tiene un como dices un autocontrol realmente de poder esperar el capítulo claro yo de hecho desde que creé Wanted no disfruto los capítulos tanto como lo disfrutaba antes me imagino me imagino esto se puede comparar un poco con un actor que no va a disfrutar yo que sé Johnny Depp Piratas del Caribe por ejemplo Johnny Depp no va a disfrutar de Piratas del Caribe como lo vamos a disfrutar tú y yo porque Johnny Depp ha estado desde dentro viendo que es un croma que no es un croma sabiendo toda la historia desde el principio entonces entiendo que con un leak o sea con un leak con una traducción es lo mismo al final sí porque prácticamente desde que nosotros iniciamos porque nosotros iniciamos bueno antes iniciábamos desde el lunes obviamente con las negociaciones pero ahora gracias a Dios no pero ahora desde que iniciamos de los miércoles en adelante hasta el viernes que sale el capítulo es saber del capítulo leer esto y ver a detalle las imágenes aquí y allá entonces es muy pesado pero gracias a Dios ahora que bueno no Dios no estoy metiendo en vano aquí pero pero gracias a mí lo que viene a ser el staff de Guante tanto como los traductores tanto como lo que vienen a ser los editores y a los redactores que yo simplemente recibo el capítulo lo traspaso a ellos ellos se comienzan a trabajar en ellos y yo me evito como quien dese enterarme de lo que dice el capítulo al 100% o sea que ya has conseguido crecer un poquito al nivel de delegar ¿no? un poco digamos sí 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 entonces porque yo no estaba disfrutando del capítulo absolutamente nada claro claro me imagino me imagino al final tiene que ser un poco dramático el que te llegue el capítulo y en vez de en lugar de de sentir como la emoción de voy a leer el capítulo ¿no? sentir la sensación de que te está llegando trabajo ¿sabes? o sea en vez de decir que viene el capítulo es como uff venga a poner toda la maquinaria a funcionar ¿sabes? sí 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 entonces de hecho por eso mismo es que le he tratado de delegar porque al final yo creé guante porque quería que todo el mundo disfrutara y porque yo también disfrutaba bastante One Piece y al final le estaba dejando de agarrar el gusto porque lo ve cada vez que había capítulos la semana de capítulos dice ah se vienen noches sin dormir noches de estrés tener que estar escribiendo a esta persona aquella tratar de ver de dónde sacamos para poder pagarlo el último capítulo el último capítulo si no recuerdo mal estuve hablando contigo preguntándote por Twitter ¿cómo va el capítulo tal? y me dijiste que eran las 3 de la mañana o algo así ¿no? si no me equivoco en tu país eran las 3 de la mañana y ahí estabas esperando a algo o a que el liquor lo pasara o a que el editor se despertara o no sé a qué pero estabas ahí y al final te fuiste a dormir a las 9 de la mañana ¿no? si no me equivoco sí cuando se acabó todo esto publicamos el capítulo sí qué fuerte o sea todo esto es que esto hay que valorarlo esto esto se tiene que valorar es muy fuerte de hecho para traer capítulos tempranos ninguno de los editores ni el traductor o sea ni yo que soy el que menos hace lo que viene a ser el trabajo de mover el el capítulo o sea de trabajar a traducir a escribir no podemos dormir ya ves y es que o sea hay que valorarlo porque es que además es algo altruista o sea quiero decir ya te digo o sea si por todo esto luego generas dinero que te dé un beneficio dices bueno pues oye quien algo quiere algo le cuesta o sea hay que ganarse el pan como quien dice pero es que no es el caso entonces yo creo que un poco en poniendo también un poco voz al chat y a los que estén viendo esto en YouTube agradecerte a ti y a todo tu equipo el pedazo de trabajo que hacéis la verdad y lo mismo a Sangoro que le he visto antes por aquí mira aquí está justo acaba de hablar a Sangoro a todo el equipo de Río y bueno y a todos los scans en general y fansubs que que estén por aquí hay una infinidad bastante grande de fansubs de hecho nosotros a veces tenemos que para poder traer por ejemplo el 1130 fue o fue el 1129 no recuerdo que nos tuvimos que hallar entre 3-4 fansubs llegar a un acuerdo para poder traer ese capítulo porque si no no iba a poder salir el capítulo hostia que fuerte que fuerte que fuerte y ya por último para cerrar temas spoilers y demás que yo creo que es uno de los temas que más interesa a la gente a ver si podemos cargarnos a los spoilers o cómo funcionan que esto ya lo has explicado clarísimamente bueno primero Hercoc pregunta no sé si esto lo quieres decir o no ¿cuántos estáis dentro de Wanted? dentro de lo que es el equipo somos un grupo bastante pequeño somos 5 personas 5 y a veces se nos unen 2 más para poder propulsarnos en ciertas cositas pero somos 5 normalmente pero trabajando en el capítulo así 100% solamente son 2 el traductor y el editor que son los que son los que trabajan de la mano y que es un trabajo titánico bueno pues ya se podría considerar una pyme una pequeña y mediana empresa por lo menos aquí en España y no sé si se llaman pymes pero sí 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 tiene lo que pero así pero de vez en cuando hay gente que nos ayuda en otros puntos o por ejemplo el mismísimo bueno no voy a decir el nombre porque no quiero no sé si le puede dar repercusión pero uno de tus suscriptores también nos ayuda nos ha ayudado un par de veces yo lo sé yo lo sé qué guay qué guay aquí todo es trabajo en equipo mola un montón y volviendo perdón Didi no te estaba escuchando volviendo a los spoilers que iba a decir yo diría que el mayor temor que puede tener un fan de One Piece en especial que no lee los spoilers ya no hablamos de comerte un spoiler de yo que sé capítulo 1130 te enteras de que aparece Loki ¿no? es putada vale pero bueno te lees el capítulo te cagas un poco en todo porque ya lo sabías y ya está y al día siguiente no es un mal que te suponga ningún tipo de drama pero ¿qué va a pasar el día que lleguen los capítulos finales? ¿no? o sea las revelaciones de la D de cositas del siglo vacío importantes yo que sé qué es el propio One Piece ¿no? el final en general el mundo de los spoilers ¿cómo podría reaccionar a eso? en esta etapa o sea ¿serían los propios leakers los que dirían no voy a filtrar porque creo que alguna vez ya ha pasado esto o que han retrasado los leaks o directamente dirían pues en vez de 150-200 te voy a cobrar 600 porque están diciendo ¿qué es la D? ¿sabes? ¿cómo crees que puede reaccionar el mundo de los leakers ahí? ¿cómo te explico? por ejemplo mucha gente ha pasado con una obra que ha sido un fenómeno muy grande que es Jujutsu Kaisen mucha gente estaba pidiendo que los últimos cinco capítulos no se filtraran nada no llegara absolutamente nada que la gente no quería saber que quería emocionarse leer el capítulo lo que pasaba más sin embargo eso no sucedió los leaks siempre estuvieron ahí al contrario estuvieron generando más ganancias porque lo vendían un poquito más caro porque eran los últimos cinco capítulos claro también es verdad que con Jujutsu tienen un problema porque yo esto también lo he hablado con JAR5 alguna vez en Jujutsu es como que a la comunidad en general les gusta los spoilers y la gente habla abiertamente de ellos o sea tú vas a Twitter y quitando dos o tres contados que te joden algo de One Piece por lo general se preocupan en poner los hashtags o hay siete personas que se cagan en los muertos de esa persona que ha spoileado algo pero en Jujutsu Kaisen o sea yo me entero de todo Jujutsu Kaisen por Twitter sin buscarlo y sin que yo siga cuentas de Jujutsu Kaisen y me entero de todo y JAR5 coincide en lo mismo la gente habla super abiertamente y tranquilo como si fuera lo normal como cuando sale el capítulo un jueves un viernes de One Piece pues a ese nivel pero con los spoilers entonces igual también entiendo que puede ser más normal tal vez que ahí los leakers sí que lo filtraran pero por ejemplo con One Piece si no me equivoco con lo del JAR5 creo que fue uno de los leakers así más conocidos de España el mismo recomendó no leer los spoilers y que incluso estuvo como dudando de si sacar o no sacar los spoilers entonces no sé si tal vez puede haber un pequeño toque tal vez de ética por parte de los leakers con ese capítulo eso depende demasiado del fandom no depende tanto de lo que viene a ser del leaker en realidad porque por ejemplo el fandom de Kagurabachi el fandom de Sakamoto Days rechazan completamente lo que vienen a ser los leaks aunque la cuenta lo haga del leaker lo bloquean tanto que a veces ya ha pasado en Twitter que el mismo Twitter les borra la cuenta o sea lo denuncian tanto que terminan siendo borrados y todo eso es porque la comunidad se une y rechazan este aspecto cuando se iba a filtrar el capítulo no me acuerdo si fue el capítulo 1000 o 1015 en el anime ya yo conocía a unas personas que ya tenían no tenía contacto pero sabía quién tenía el capítulo y fue tanta la denuncia que le cayó que la cuenta fue borrada y nunca más volvió ese leaker pero eso porque la comunidad se unió a poder borrar acabar con eso ahora para el final de One Piece va a depender muchísimo de la comunidad pero como One Piece creo que es el único diría que es el único la única serie que tiene tanto spoilers pequeños spoilers grandes después imágenes que casi va a ser imposible acabar con eso claro o sea seguramente lo que tengamos que hacer es coger TikTok Twitter Instagram y eliminarlos de nuestro móvil durante esas semanas ¿no? básicamente pues la verdad es difícil y lamentablemente es que el mundo de los leaks a veces me ha pasado porque me gusta leer muchas noticias a mí y he visto noticieros de diferentes países que likean también y te ponen la imagen de los robs eso ya eso ya es heavy eso yo sé que alguna vez ha habido amigos míos que se han comido spoilers porque tienen entiendo que es algo de Android no lo sé pero tienen como un widget de noticias de Google o algo así o sea como que deben tener un widget que le ponen las noticias o algo así no sé porque nunca he usado Android entonces no sé cómo funciona el sistema pero debe ser algo así y y como que un montón de veces estaban en su pantalla de móvil tranquilamente en el inicio de la pantalla y estaban ahí con spoilers One Piece no sé qué y se lo comen directamente de lleno porque las noticias de Google se lo ponían sucede ya ha pasado muchas veces de hecho incluso por ejemplo creo que fue el 1043 cuando se reveló o el 1044 cuando se reveló el Lufinica que incluso gente que me había comentado que tomaba fotos que en lo que viene a ser antes que se estrenara el capítulo que en el autobús ya escribía en los asientos de atrás que qué es lo que iba a pasar en ese capítulo y así espullaba a más gente ¿eso quién perdón? ¿o cómo? en varios países hay muchas personas que estaban obviamente la maldad siempre va a existir pero escribía por ejemplo escribían en los asientos los transporte público en el lugar de lo que iba a pasar en el capítulo y quien sea que leyera One Piece y leía eso se espullaba yo creo o sea tú podías sentarte tranquilamente encima de estar hasta la polla de la universidad te subes de mala hostia porque has suspendido un examen y te han mandado no sé cuántas tareas para dentro de dos días te subes enfadado al autobús levantas la cabeza y lo que ves aquí en tu cara es Luffy despierta la Kuma no Mi y se llama Ito Ito o sea me parece me parece espectacular o sea que puedan que puedan llegar a ese nivel pero es verdad como tú bien has dicho la maldad es algo no sé no me acuerdo qué filósofo era el que lo decía pero que el humano es como el humano es un lobo para el humano el humano es peligroso para para el propio humano que no es bueno por naturaleza y ahí lo tienes literalmente madre mía esas cosas suceden pues sí pues sí pues sí y bueno entonces podemos decir que vamos a tener Wontest para rato todavía ¿no? o sea ahorita como te digo lo que viene es el tema del financiamiento es un poquito pesado nos está costando bastante estamos pidiendo a las personas que nos puedan apoyar en diferentes maneras que quieran hacerlo pero yo prácticamente como ahorita ya no tenemos el benefactor principal que teníamos estoy poniendo como quien dice todos los huevos o toda la carne en el asador apostando haciendo más es que lo tengo que hacer porque si no no vamos a poder crecer y no vamos a tener tantas organizaciones y no vamos a poder obtener el financiamiento que queremos para poder seguir trabajando pero si es que lo que viene a hacer todo este proyecto no se puede autosustentar no sé de acá a mayo o junio del próximo año lamentablemente Wontest va a tener que cerrar claro has mencionado que querías conseguir aparte del propio Patreon que querías conseguir otros medios de financiación como por ejemplo crear vídeos ¿no? o sea quieres animarte a crear contenido digamos sí o sea como noticiero de Wontest dando noticias cosas por el estilo que ya es lo que hacemos en Twitter pero haciendo los vídeos juntando 3-4 noticias subirlos y que la gente nos apoye dándolos en las vistas entonces para poder como se llama seguir adelante yo lo que te recomiendo es o sea por ejemplo en Twitter hacéis una labor bastante chula o sea dais muchos datos dais mucha información que realmente yo considero que es bastante enriquecedora o sea porque no sé cuántos subís a la semana pero diría que cada día subís algún datillo o alguna cosilla guay yo eso sinceramente si lo que quieres es monetizarlo Twitter no va a dar dinero y subir vídeos en YouTube hasta que puedas monetizarlo y luego no se monetiza tanto en YouTube además ahora YouTube está un poco de capa caída a nivel creador de contenido de One Piece YouTube está un poco chungo ahora o sea bueno ahora justo esta semana a raíz de lo de Loki de repente ha subido otra vez entonces funciona mucho en base a esto es que ha sido una época un poco chunga desde que se salió de Wano hasta actualmente ha sido una época un poco chunga para creadores de contenido pero pero mira lo que dice Sangoro los shorts pueden viralizar mucho y viralizar mucho te puede desviar a otros canales como el propio Patreon y lo que te decía de Twitter de que creas mucho contenido muy interesante en Twitter eso en cierta parte yo o bien haría un blog ¿vale? dentro de la dentro de la propia página de Wanted que tenéis yo crearía algo así como lo que tiene por ejemplo Artur Artur Library of O'Hara tiene una página que es Artur o The Library of O'Hara o algo así y ahí él hace todas estas cosas bueno él está loco o sea Artur está loco o sea va a otro nivel en plan te hace una cronología mega súper extensa detallada hasta en qué momento Nico Robin se cortó las uñas de los pies pero pues esos datos que pones en Twitter desarrollarlos un poquito más y tal y crear una especie de blog dentro de la propia página que aparte de la publicidad que generaréis más visitas seguramente con eso por otro lado incitaréis un poco al al Patreon básicamente entonces yo creo que tirándolo un poco por ahí si lo que me estás diciendo realmente es de la manera como realmente me dices y va a ser muy difícil lo que ves poder financiarnos vamos a tener que depender mucho que realmente no realmente no lo queremos pero vamos a tener que depender mucho de la gente que nos pueda apoyar en el Patreon claro porque si no recibimos ese apoyo pues como te digo mayo, junio One te va a tener que cerrar porque obviamente no es un gasto muy grande claro hombre al final mantener cada cada capítulo es chungo pero si mira si justo hay una comunidad que que apoya realmente a nivel a nivel pues de proyectos incluso económicamente es la propia comunidad de One Piece es que en realidad One Piece no necesitaría realmente que la gente donara y es que desactivaron lo que viene a ser el bloqueador de anuncios a One Piece lo leen más o menos al mes entre 200 mil a un millón de personas es rojo si todas esas personas realmente pudieran quitar lo que viene a ser el adblock yo creo según lo que tengo unos pequeños cálculos que eso sería suficiente para poder financiarnos mes tras mes claro pero como no lo putea putea mucho a los youtubers también correcto pero entonces de ese promedio ponte de millón de personas al mes que tenemos solamente nos monetizan 20.000 25.000 en lo cual es absolutamente nada en comparación con lo que gastamos por capítulo en un utópico y perfecto caso en el que todos se quitaran el adblock con eso ya vamos tenéis hasta beneficio seguramente obviamente al que la gente quitarse el adblock al ver más visitas lo que viene a ser el RPM por cada mil vistas sube claro el RPM para que lo sepáis la gente es cuánto dinero se genera por cada mil visitas básicamente bien bien pues oye pues a ver si a raíz de este directito que también eso pues quedará subido en youtube y tal el patreon estará ahí en la descripción está fijado aquí en el chat está fijado ahí arriba por si queréis apoyar un poquito que sí que es verdad que lo que dice lo que dice wanted chat que al final lo más idóneo sería que la gente no tuviera que poner dinero en el patreon sino que mediante solamente las visitas que genera la web se pudiera mantener de tal manera en la que todo estuviera estable sería el caso idóneo pero aún así yo creo que siempre viene bien siempre es agradecido pues si hay alguien que no le importa poner un euro o cinco euros o lo que sea pues oye pues o dólares más que invitado que está así que rezaremos porque esto siga así y una vez más muy agradecido por la labor que hacéis joder aunque a veces igual no se no se transforme en eso en dinero en lo que sea el valor de apoyo que tiene es gigantesco la verdad así que dicho esto no sé si quieres ahorita nuestra meta lo que realmente queremos es porque obviamente aunque guantes cierre yo sé que va a haber gente que va a seguir haciendo los capítulos aunque les va a costar más por ejemplo como te digo los moiguaras o el mismo río ponele porque ya nosotros no tendríamos lo que viene a ser la capacidad de poder proporcionarles o tal vez de ellos de gastar en conseguirse los roz entonces es posible que ya como te digo el mismo río ponele tenga que sacar el capítulo los domingos con una buena traducción pero lo que queremos nuestra meta ahorita o lo que queremos cumplir es poder como te digo la gente que sea traductora de japonés al español está invitada para apoyarnos en lo que viene a ser en el proyecto de One Piece hay que traducir todo One Piece desde cero hasta el capítulo actual eso estaría loco lo estamos haciendo y eso ahí le agradecemos muchísimo lo que viene a ser la ayuda de río ponele porque no solamente su traductor sino que también su corrector y todo lo demás que nos ayudan para poder hacer una mejor versión de One Piece por ejemplo cómo se trabaja esto el traductor de One Piece hace su versión del capítulo tal el traductor de río hace su versión del capítulo tal y se juntan con los redactores y lo que viene a ser con los intérpretes prácticamente y entre ellos unen esas dos en una sola con la mejor interpretación y sale una versión superior y tú crees que porque claro porque por lo que has dicho agradecerías a toda la gente un poco que se preste digamos a echar como de mano de obra o sea de poder yo que sé limpiar los capítulos o lo que sea nos ha pasado mucho que a veces aunque yo a todo el mundo a veces le pasa inconvenientes o algunos problemas que tienen que resolver pero a veces sí nos hemos quedado sin editores sin limpiadores nada por el estilo pero es que también es un trabajo difícil porque es de madrugada y la gente normalmente se está durmiendo ya claro hombre eso a ver si consigues pillar a alguien de España en España no suele ser madrugada normalmente aquí en Latinoamérica sí pero aquí de momento los capítulos salen a una hora que esto entonces de hecho empezando si hablamos exclusivamente de España el trabajo empieza a las 3 de la mañana 3 de la mañana en España sí hostia yo creía que empezaba rollo a las yo que sé a las 10 de la mañana por lo que por lo que sé que eso la gente que yo sé que a veces ha trabajado con vosotros y tal yo por lo que de hecho tus suscriptores que como digo no voy a dar nombre por no meterlo en problema en caso que hubiera alguno él te puede dar fe que es de madrugada normalmente el trabajo hostia ya veo ya qué fuerte pues yo creía yo creía que era eso pues 9 10 de la mañana empezar a ponerse manos a la obra bueno si hay algún otro alma caritativa por ahí que quiera ya sea España Latinoamérica o Narnia si que queréis echar ahí un poco de apoyo a Wanted pues yo que sé con qué tipo de labores podrían ayudarte porque igual la traducción no pero tal vez limpiar los capítulos o hacer el tipeo o sea poner el texto no sé cosas el tipeo no tanto bueno tal vez ahora sí porque estamos haciendo más obras lo que necesitamos son editores que sepan como que digo editar y redibujar lo que son los paneles porque hay hay muchísimos por ejemplo ahorita Hunter Hunter es una obra que tiene demasiado redibujo porque el autor pone los textos es un chapaz el autor claro pone los textos fuera de los de los como digo en español de los círculos del diálogo la burbuja de diálogo sí el bocadillo ajá y lo ponen encima de los personajes lo bloquean y entonces se tiene que borrar todo el texto se tiene que redibujar al personaje nuevamente y recién poder escribir encima madre mía madre mía mira eso con One Piece parece que no pasa pasa pero poco no es tanto pero lo que viene a ser con Hunter x Hunter es una bestialidad completa ya ves no yo a ver yo con Hunter x Hunter nunca he leído el manga pero siempre he visto mucho meme de eso de que te voy a explicar cómo funciona esta parte del NEM que no te había explicado todo a veces de no poner ni imagen o sea que sea texto todo literalmente como si fuera un libro normal sí sí pero bueno de hecho Hunter x Hunter es tan pesado que normalmente a los traductores para traducir un capítulo de One Piece le toma una o tres horas pero a este al que hizo Hunter x Hunter le tomó sin exagerar unas nueve horas traducirlo todo madre mía normal que normal que el autor no quiera seguir con la obra así solamente hacerla tiene que ser ya un un tostón espectacular madre mía pero bueno es un trabajazo que los traductores se meten que hay que realmente aplaudirle claro sí sí totalmente totalmente pero bueno mientras One Piece siga ahí a mí la verdad que los demás oye pues mira los demás ya son problemas de los demás ¿no? yo yo a disfrutar de One Piece que esa es la historia por la que estamos aquí todos ya a One Piece le quedan cinco o siete años porque si no más recuerdo cuando la actriz de voz Mayumi Tanaka dijo unas palabras hace como dos o tres años atrás de que Oda siempre todos los años le decía que Mayumi ya quedan diez años de One Piece ya o menos diez años pero de hace un par de años le dejó de decir esa broma dándole a entender que realmente One Piece ya le queda menos de diez años y eso fue hace dos o tres años entonces One Piece le quedaría cinco o seis años más o menos a ver ojalá sinceramente ojalá yo lo veo bastante optimista porque yo creo que Oda va a acelerar mucho el percal o sea piensa Egghead justo Egghead ha sido el cuarto algo más largo de One Piece o sea la verdad que o sea pero es como que se han avanzado muchos sucesos ya en Egghead ya ha hablado un poco del siglo vacío ya ha metido más protagonismo en Joy Boy ya el Goroshi se ha movilizado llegamos a Elbaf y en el cuarto capítulo si no me equivoco de Elbaf ya tenemos a Loki que es como de lo más esperado de Elbaf es verdad que Elbaf todavía quedan muchas cosas y seguramente Elbaf sea muy largo porque tiene mucha cosa que hablar a mí me gustaría que fuera el segundo algo más largo de hecho o sea que One no sea el más largo y el segundo Elbaf te estás hablando de tres años tres años más o menos si Egghead han sido dos años más de dos años de hecho diría no ha sido un poco menos dos meses antes de cumplir los dos años vale vale pues sí más de dos años debería durar por lo menos para mi gusto vamos porque Elbaf además Elbaf es el arco por el que por el que Oda casi empezó One Piece prácticamente porque le encantaban los vikingos o sea vi que el vikingo era un poco su inspiración para haber creado One Piece entonces seguramente Elbaf sea como Wano que se estaba frotando las manos por hacerlo esperemos que no acabe tan aburrido no creo que el arco en lo personal no creo que el arco de Elbaf sea un arco cerrado así como fue Wano que no supimos absolutamente nada afuera sino que ahora va a ir transicionando con los eventos del mundo como se mueven porque recuerda que algo que tenemos muy claro que Elbaf es el ejército más poderoso de todo el mundo de One Piece y para que ese ejército se ponga en movimiento tienes que te tiene que mostrar cómo se va moviéndote en el mundo así que creo que va a ser algo muy amplio pues sí yo también lo creo sinceramente seguramente Elbaf esté muy relacionado también con el mundo exterior cara a lo que queda de One Piece o sea al final es un territorio de guerra es Warland literalmente y bueno que sea la raza más poderosa del mundo que tengamos a un tío que se llama Loki que dice que quiere destruir no Elbaf no dice quiero reventar Elbaf por venganza o por algo quiere destruir el mundo quiere hacer un Ragnarok literalmente entonces va a ser interesante va a ser muy interesante este arco y cómo Oda lo conectará seguramente ya con los sucesos finales de la serie o sea van a participar seguramente en la guerra final de una manera u otra sí entonces bueno iremos viendo pero bueno muchísimas gracias Wanted Chan me encanta llamarte así Wanted Chan por haber venido aquí a esta charlita está bueno pues ahora hay 20 minutos nada mal la verdad yo creo que yo creo que bien no sé si hay algún tema más que tal vez quieras comentar o no a no ser que tú quieras responder preguntas de los de los comentarios si queréis si queréis chat hacer algunas preguntitas antes de cerrar ¿veis ambos futuro en los fans una vez acabe One Piece? sí ¿en qué sentido? porque se acaba One Piece ah bueno o sea Wanted Fansub un río pone que lifuntal sin One Piece sí todo depende por lo que yo creo todo depende de lo que va a ser la meta de cada fansub hay fansub que solamente se crearon como por One Piece igual que nosotros si nosotros no conseguimos lo que es nuestra meta de convertirnos en un formato oficial legal pues posiblemente después de One Piece también cerremos porque será la meta por la cual nos creamos ¿no? pero hay otros fansub que comienzan a traducir muchas obras no solamente One Piece por ejemplo tienes el Jorges Fansub que traduce una infinidad tienes Inventario Oculto que traduce una infinidad entonces yo creo que estos tipos de fansub van a continuar aún después de que One Piece acabara claro al final realmente lo tenéis muy relativamente fácil en el sentido de que simplemente podéis poneros a traducir otras cosas y ya está ¿no? o sea al final One Piece acabará pero la industria del manga por lo menos en los años venideros no va a acabar porque es una moda que va a más cada vez entonces bueno pues es un poco como la pregunta a los youtubers de One Piece ¿no? al final es lo mismo ¿qué será de Quinto? ¿qué será de Gol Nakama? ¿qué será de Rikesax? ¿qué será de Garito y de todos los creadores de contenido cuando acabe One Piece? pues bueno o te reinventas o a ver puedes seguir hablando de One Piece One Piece es una serie que va a dar mucho tiempo del que hablar y crear contenido una vez acabada incluso pero no va a ser lo mismo o sea entonces habrá que ver habrá que ver es o reinventarte o bueno o no morir es como todo si no te reinventas pues no puedes avanzar básicamente hombre a ver yo por eso también hago un montón de proyectos ajenos a o sea que son de One Piece pero que no dependen de que One Piece esté en emisión al final yo que sé quinto clothing por ejemplo la marca de ropa o sea Dragon Ball acabó hace chorro cientos mil años o Naruto pero tú ves a la gente que viste de Naruto o de Dragon Ball pues con One Piece lo mismo o el Nakama Fest o sea porque acabe One Piece no va a acabar el amor por One Piece que es lo que lleva al Nakama Fest es lo mismo que pasó con Dragon Ball por más de 20 años sin capítulo ni nada nuevo y el amor continuaba ahí exactamente de hecho uno de los proyectos de One Piece que quiere hacer es obviamente cuando tenemos el financiamiento adecuado es por ejemplo diferentes países en los que son el staff de One Piece hacer no sé los días de capítulo que One Piece va a sacar un capítulo unirse en un lugar en un café y leer capítulos entre todos y discutirlos como un club de One Piece eso puede demorar mucho eso es entonces ahí ellos tendrían el capítulo hasta posiblemente una media hora o una hora antes que es lo cual publicamos al público y puedan leerlo disfrutar compartir con Nakamas todo lo demás eso es ideón eso es idea muy guapa eso es una de las metas que tengo para un futuro y que logro concretarlas bien bien mira pregunta de Dos y Nuña ¿qué fue del proyecto de manga que estabais haciendo? me leía el primer capítulo y pintaba interesante lo que viene a hacer es que el proyecto de Boundless era un proyecto que si estaba haciendo pero conjunto de lo que viene a ser con otro con otro fans no era únicamente de nosotros pero en este mundo lo que vienen a ser los leaks existen muchos problemas muchos apuñalamientos se puede decir entonces preferimos simplemente abrirnos y trabajar de una manera tranquila porque no queremos meternos en problemas algunos con nadie y decidimos dejar ese proyecto de lado entiendo bueno al final a ver hay muchos proyectos que no cancelado tampoco necesariamente igual en algún momento de repente se retoma ¿no? o sea al final hay diferentes posiblemente sí pero ahorita no estamos entrando por ejemplo ahorita la gente cuando quiere saber de One Piece o quiere enterarse algo de One Piece ¿qué es lo que hace? se va a la wiki ¿correcto? pero en la wiki te dice ok se tomó de tal fuente pero no te muestras la fuente no tiene no tiene la información ya entonces lo que está haciendo lo que estamos haciendo con Wanted lo que queremos hacer con la página de Wanted es crear como una librería donde todo referente a One Piece donde vas a encontrar tanto las revistas novelas magazine data books SBS Vibrecast todo completo toda información referente a One Piece la vas a encontrar ahí entonces por ejemplo si es que la wiki te dice esto sucedió en tal capítulo tal 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 en tal magazine tú puedes ir a Wanted y en Wanted poder buscar y encontrar la información que realmente está que te está diciendo de hecho ya lo estamos haciendo de hecho tenemos subidos los SBS no todos todavía pero estamos trabajando y este es un trabajo que le agradezco mucho lo que necesitas a Reoponerly estamos haciendo los Vibrecast pero modificándolas de la forma que solamente mostrar lo verdadero canon no lo lo que son palabras de los editores lo que realmente es aprobado por ahora vale entonces estamos creando o sea mucha gente solamente nos conoce porque sacamos los capítulos pero claro no pero vais más allá ahora estáis trabajando no sé si se puede decir creo que lo habéis dicho públicamente en que estáis trabajando ahora estamos trabajando ahorita en la novela de Lo de hecho te puedo mostrar un formato de cómo se está llevando va a ser casi muy igual a la original déjame que te busco la imagen por favor no sé si voy a poder abrirla aquí ahora por cómo tengo montado el programa ah ok ok igual ahora no puedo abrirla ah entonces no 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 hay problema pero estamos va a ser prácticamente lo mismo que en japonés con el mismo diseño todo eso pero en español estamos tratando de respetar todos los diálogos todo lo que viene a ser diseños y vamos a sacar dos versiones una versión que es un poquito más rápida después porque los traductores están ocupados en otras obras y cuando se les ocupen una más con cinsudas a más profundidad que guay por si cometimos algún otro error pues ya lo pueden ahí se puede arreglar y otra cosa que también hacéis que me gusta mucho que dentro de pocos va a tocar también otra vez es los SBS eso dentro de poco van a sacar el nuevo tomo 110 y los SBS que yo sepa salen la semana que viene oficialmente sale el primero de 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 noviembre pero es posible que yo el 31 el 30 lo pueda obtener y si en caso lo llego a obtener pues lo voy a publicar lo más rápido que se pueda porque a la gente les encanta las nuevas preguntas de boda y todo lo demás además no estoy seguro de si estoy confundiéndolo con el propio SBS pero no puede ser que oda vaya a presentar dentro de poco o sea bueno que sale como que la gente le hace preguntas a oda no no es un SBS en la próxima semana que es la edición número 49 de la shonen jam oda oda va a responder 10 preguntas acerca de la obra original que viene desde el manga eso es pero no son preguntas y respuestas como un SBS son preguntas cruciales o sea son preguntas importantes todas las preguntas son supremamente importantes que oda va a responder en la siguiente en la siguiente edición o sea la siguiente semana estaréis ahí ¿no? para cubrir la información sí de hecho es posible que nosotros seamos los primeros a nivel mundial en subirlo toma madre mía es que con quien se menea Tito Quinto madre mía madre mía pues pues ahí estaré yo para leerlo todo y bueno y seguramente yo pues a raíz de vuestro de vuestro esto pues evidentemente dando créditos y tal seguramente haga haga un videito también porque yo creo que si son preguntas los SBS al final son yo que sé pongamos 15 preguntas hay 2 útiles 10 absurdas y 3 que dices bueno ah no sí pero eso también lo traducimos todos las preguntas absurdas porque al final es lo que oda eligió responder ¿verdad? efectivamente al final es contenido que interese o no interese mucho yo sí que veo correcto que se publique pero con esto yo lo veo diferente ¿no? porque si van a ser preguntas importantes o sea no se van a andar con tonterías de qué talla de sujetador usa Nami ¿sabes? o sea teóricamente van a ser 10 preguntas potentes según lo que yo tengo entendido porque nosotros ahorita tenemos bueno en este Shonen Jack que salió esta semana hay un hay un anuncio que lo que te dice que va a ser completamente crucial para lo que es el futuro de One Piece me supongo que yo supongo que van a hablar de cuánto acaba qué es lo que va a pasar o temas que se van a tomar posiblemente que ahora va a tomar más descansos o sea no sé qué es lo que va a ser pero que va a afectar a la continuidad de la obra hombre antes yo no me había enterado pero ya he leído a dos personas a lo largo del directo en el chat que decían que decían como que parece como que va a haber algún cambio importante en One Piece o en la publicación o algo así yo ya te digo no me he enterado mucho pero hay un par de personas que lo han dicho en el chat no sé si puedes saber a qué se refieren no puedo decir exactamente qué puede ser pero te puedo decir que son supremamente importantes vale vale entiendo y tendremos noticias pronto sí la próxima semana debería salir ya vale 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 qué fuerte y como y como y como te digo pues este lunes que viene ya debería saberse debería gente que como ya tiene la llama una semana antes como te dije ya debería saber qué es lo que es ah mira y luego también dicen esto que el anime se va a cambiar de hora para poder mostrar las cosas sin censura eso eso es una bueno no sé dónde han sacado pero yo puse algo similar en lo que viene a ser en mi twitter pero es porque las otras veces que ha habido un parón un cambio de lo que viene a ser en el anime han cambiado han cambiado de que es la hora por el mismo tiempo de la censura y todo lo demás ahora es posible que si lo cambien a un horario vespertino donde van a poder meter más cositas de escenas más fuertes que no solamente son para niños ya claro pues a ver veremos total todavía queda bastante tiempo hasta que vuelva el anime todavía quedan cinco meses y así que bueno pues yo creo que ahora sí que ya es un momento para cerrar ya hemos cumplido la hora y media de directo la verdad que hostia considero que salimos de aquí sabiendo bastante más de lo que de como hemos entrado del mundo un poco de como funciona ha sido como una clase muy didáctica muy de bueno voy a revelarte los secretos de estado de One Piece así que nada siempre te decirte que muy agradecido me encanta que justo acaba de entrar alguien en el chat que dice hola hola y bueno adiós de hecho de hecho hay muchas de hecho hay muchas cosas más que no he revelado pero es más profundo todavía lo dejaremos para el siguiente directo si quieres claro así que nada bueno ¿tú qué tal has estado? ¿has estado a gusto en directo? la verdad que es la primera vez que estoy en un directo así de largo se puede decir lo he disfrutado bastante no me lo esperaba que fuera tan amena y tampoco me esperaba que hablara tanto hombre al final al final es un poco el formato la idea es que sea una charla entre los dos pero claro pero también yo enfocando un poco a preguntarte las cosas hacer un poco como de niño curioso tanto por mi parte como al final por la gente que al final entiendo que dicen joder si viene Wanted Chan aquí dirá cosas entonces bueno pues yo me preparo ahí un poco la idea de conversación para que hables para tirarte ahí de la lengua como a Vegapunk totalmente así que nada dicho esto esto quedará resubido a YouTube si queréis gente de YouTube gente ahora mismo aquí en Twitch y tal pues los enlaces lo he dicho al Patreon Wanted Fansub ya ha dejado claro que la mejor manera no es el Patreon sino leer el capítulo en su página volver a leerlo y volver a leerlo otra vez si queréis una relectura si queréis pillar alguna imagen pues ya sabéis Wanted Chan y dicho esto nada también estarán sus redes por ahí por la descripción del vídeo ¿Vale? ¿Quieres despedirte? Ah no sí muchas gracias a todos los que están aquí realmente a los que disfrutaron de la conversación con Quinto a los que nos quieran apoyar y nada agradecerles por todo este año que hemos tenido bueno exactamente años cuatro meses desde la creación de Wanted y nos han venido apoyando día capítulo tras capítulo de una manera bastante elevada porque crecimos de siendo tan chiquitos hasta ser uno de los más populares en tan poco tiempo en muy poco tiempo y todo es debido al apoyo muy grande que nos han dado todas las personas pues no puedo estar más de acuerdo lo bueno de la comunidad de One Piece es eso empuja mucho y que esperen las próximas semanas si es que nos llegan información estaremos trabajando junto con Río Ponegles para poder sacar la versión de las preguntas más importantes que está haciendo Oda muchas ganas tengo de eso muchas ganas a ver con qué nos sorprende Oda y mañana en un formato de calidad digital o sea que es la más alta porque en las otras obras que estamos haciendo nos vamos a centrar mucho en lo que viene a ser en la calidad vamos a estar publicando Hunter x Hunter Sakamoto Days y Kawarabachi el sábado Madagno Ichi y posiblemente el lunes sea Galaxias porque como es de otra revista esa revista se estrena los miércoles y no el lunes entonces demora más la llegada mira Galaxias yo seguramente me lo lea de hecho igual me lo leo en directo y todo porque me llama mucho la atención está muy buena la verdad sí sí pues dicho esto muchas gracias Nakamas por haber estado aquí en este directazo del cual ya os digo para mí ha sido súper interesante la verdad me imagino bueno pues que con el paso del tiempo pues seguramente si a él le apetece volverá de nuevo con lo que simplemente eso deciros que muchísimas gracias por haber estado ahí Nakamas gracias a ti Wanted Chan por llenarnos de conocimiento del bajo mundo y dicho esto pues nada un besazo Nakamas y nos vemos pronto con más contenido adiós adiós no no Gracias por ver el video.